Sí, pues, no quieren que me presenten en el anfitriato, en el anfitriato, y también en la esplanada, ¿no? No, pues, no quieren. ¿Quién no quiere? Ah, no lo sé, porque estás, nosotros hemos, mira, te cuento que mi agenda, si te hago a ver, tengo hasta septiembre. Pero estas fechas se hacen un contrato con anticipación de meses. Correcto. Y el contrato que yo tenía para el 2 de abril, lo tenía desde el año pasado con la señorita, señora Liliana. La señora Liliana me contrata, me dice, oye, Arita. La organizadora. No, organizadora, ¿no? Me dice, voy a hacer un evento para abril, me dice. Y esto me dice el año pasado, o sea, cuando no había huelgas, cuando no había nada de ese tipo, el problema político, ¿no? Entonces, el año pasado me dice, yo le digo gracias por darme esa oportunidad porque yo nunca, nunca he cantado en el anfitriato, no he cantado en la esplanada. Entonces, para mí era, es un honor, ¿no? Como artista, presentar otro show diferente. Claro. Estaba preparándome y todo eso. Pasó todo esto de las huelgas y todo ello y pues, bueno, hace unos dos días, tres días atrás, hablamos hace tres días atrás, poquitos días atrás. La organizadora me dice, y se suspendió. Y yo le digo, ¿por qué? Porque la organizadora ya tenía el contrato hecho. Claro. El permiso, todo. Y ya, pues, dije, bueno, no sé. Pero no te dio explicaciones de por qué se suspendió. No, no me dio explicaciones.